Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Tigres. ¿Cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico? Santos Laguna y Tigres chocarán en uno de los duelos más interesantes de la jornada 4 del torneo de apertura 2024, aunque el 4 de la UAN no ha tenido un arranque muy prometedor. Sin duda alguna, es uno de los favoritos para llevarse el título del fútbol mexicano este semestre. A continuación te contamos lo que tienes que saber sobre el duelo entre Santos y Tigres de la fecha 4 de la apertura 2024, cómo y dónde ver, fecha, horario, alineaciones, noticias y pronóstico. Primero las noticias del club Santos, y es que el conjunto de los guerreros no ha podido levantar bajo la dirección técnica de Ignacio Ambriz. Después de las primeras tres jornadas, los albiverdes no han conocido la victoria. La última vez que Santos Laguna obtuvo una victoria en la Liga MX fue el 9 de marzo de este año, cuando goleó por marcador de 3 a 0 a Cruz Azul, en partido correspondiente a la jornada 11 del clausura 2024. Desde entonces suman tres empates y seis derrotas. Terribles números para el equipo de Nacho Ambriz. Por parte de Tigres, noticias. El dominio del conjunto felino sobre los de la comarca en los últimos años ha sido bastante marcado, pues en los últimos diez enfrentamientos entre estas escuadras, Tigres suma seis triunfos, dos empates y apenas dos derrotas. El cuadro de la UAN siente muy cómodo el estadio de los laguneros. Lleva siete partidos al hilo sin perder frente a Santos. La última victoria de el conjunto de la comarca se registró en el clausura 2021 por marcador de 2 a 0. Ahora bien, posibles alineaciones. Por parte de Santos, Carlos Acevedo, Vladimir Loroña, Santi Núñez, Ismael Gobea, Emanuel Echeverría, Aldo López, Salvador Mariscal, Santi Muñoz, Diego Medina, Jordán Carrillo, Daíl Jiménez. Por parte de Tigres, Rodríguez, Aquino, Pizarro, Reyes, Angulo, Gorriarán, Carioca, Bruneta, Osir Herrera, Sebastián Córdoba y Nicolás Ibáñez. Aunque Tigres todavía no se encuentra en su mejor versión, saldrían a este encuentro como claro favorito para llevarse los tres puntos. Lo dicen las estadísticas y el presente de ambas escuadras. Guerreros han sido debilitados torneo tras torneo hasta llegar a este punto. Ambriz apuesta por muchos juveniles, pero no les ha alcanzado para tener mejores resultados. El duranguense Marco Antonio Ortiz Navas será el árbitro central del partido en el Estadio Corona, entre Santos Laguna y Tigres Juan. Por la cuarta jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el popular Gato, recordado recientemente por marcar un penalti controvertido en la última final del fútbol mexicano que le dio el bicampeonato al América sobre el Cruz Azul, tendría como asistentes a Michel Ricardo Espinosa Ábalos y Jaime Adrián Bisama Carrasco. Como cuarto árbitro fungiría Julio César Gil Jiménez, el responsable del Barcer era El Jair Miranda Galindo, teniendo como asistentes en las revisiones con las tecnologías a Jaime Daniel González Ramírez. El hondureño Anthony Chocolozano, nuevo refuerzo del Santos Laguna, ha dejado claro su entendimiento y entusiasmo por la rivalidad con Tigres, equipo al que considera uno de los grandes de la Liga MX. Lozano, quien debutó recientemente en la Liga Mexicana tras su paso por varios equipos de España, expresó sus expectativas para el próximo enfrentamiento con los Tigres en rueda de prensa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.